Empiezo yo, eh. Ah, vale. Sí, vale. ¿De qué era el tema? De la ola de frío. Yo tengo la de calor. Vale, perfecto. Tú a lo tuyo. Llega una ola de calor. Perfecto. Los coches son coches. Los coches son coches. Que probaban nuestros expertos, vamos a hacer una rampa de la bicicleta. ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Lo vienes? Sí. Vale.